Los detalles y pequeñas cosas Que me recuerdo de ti Me hacen extrañarte Y quererte otra vez Todos los buenos momentos Y las mañanas en estos años Me hacen extrañarte Y desearte otra vez Las noches más oscuras Como tinieblas en mi alma Me hacen extrañarte Y esperarte otra vez Sumergeme en tu amor Llévame al deseo de tu presencia Se me pasaron los años Tengo tantos secretos No hay nadie para compartir Sumérgeme en tu gloria, Señor Llévame al deseo de tu santidad Estoy seguro en mi alma Que contigo otra vez estoy Todos los buenos momentos Y las mañanas en estos años Me hacen extrañarte Y desearte otra vez Las noches más oscuras Las noches más oscuras Y esperarte otra vez Y esperarte otra vez Sumergeme en tu amor Llévame al deseo de tu presencia Llévame al deseo de tu presencia Se me pasaron los años Tengo tantos secretos No hay nadie para compartir Sumérgeme en tu gloria, Señor Llévame al deseo de tu presencia Llévame al deseo de tu santidad Estoy seguro en mi alma Que contigo otra vez estoy Sumérgeme en tu amor Llévame al deseo de tu presencia Llévame al deseo de tu presencia Se me pasaron los años Tengo tantos secretos Y no hay nadie para compartir Sumérgeme en tu gloria, Señor Llévame al deseo de tu presencia De tu santidad Estoy seguro en mi alma Que contigo otra vez estoy Sub魔 Música Tengo tanto tiempo